Nunca os dé un antifaz Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina, cuándo se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y valiviano Mi corazón gitano Solo entiende de las tiras contra mano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo haciendo aprendiz En cada beso y con cada cicatriz Algo pude entender De tanto que tropiezo Ya sé cómo caer Y valiviano Mi corazón gitano Solo entiende de las tiras contra mano No intentes amarrarme No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Y valiviano Mi corazón gitano Que solo entiende de las tiras contra manos No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana No intentes amarrarme No me doy Yo soy quien elige cómo No me doy Extraño